Que bonita palomita yo la miro día con día Voy a ver como la agarro porque quiero que sea mía Si yo lograra agarrarla la cuidaba muy bonito Le daba su agüita diario y de comer en su piquito Que bonita palomita pa' ponerla en mi balcón En una jaulita de oro dentro de mi corazón No me importan mil palomas ni me importa ir a buscarla Yo con esta palomita soy capaz de renunciarla Voy a ponerle su agüita pa' ver si puedo agarrarla Porque siento que me muero si no logro acariciarla Que bonita palomita pa' ponerla en mi balcón En una jaulita de oro dentro de mi corazón